En la tarde de este jueves 5 de enero del 2023 se presentó el segundo hecho de sangre en Tuluá, sin embargo es el primero del año con una muerte violenta. El caso se presentó en la carrera 18 con calle 23 del barrio Rojas, donde personas armadas dispararon en repetidas ocasiones contra la humanidad de un hombre el cual fue identificado por las autoridades como Enrique González Suaza. La víctima era conocida en el barrio Victoria con el seudónimo de Yayo. Precisamente la víctima estuvo vinculada a un caso de homicidio ocurrido en la carrera 32 con calle 30 de este mismo barrio hace unos años. El hoyo Ciso se encontraba en una silla frente a una tienda ingiriendo bebidas embriagantes. Las autoridades adelantan todas las investigaciones correspondientes con el fin de dar con el paradero de los responsables.